Mientras Irina Baeva y Gabriel Soto están preparando la boda de su vida, Geraldine Bazán nos cuenta detalles exclusivos de su vida privada. Hace poco la actriz de telenovelas confesó que le dio una nueva oportunidad al amor, pero asegura que en sus planes no está el casarse, pero sí confesó que desea ser mamá por tercera ocasión. A diferentes medios de comunicación, Geraldine contó que está muy feliz y contenta con su nuevo novio. Y aunque los reporteros le preguntaron acerca de este afortunado hombre, Geraldine se quiso quedar callada. Ella simplemente mencionó, Ustedes saben que uno comparte lo que quiere compartir y lo que no. Finalmente, uno no quiere que se exponga algo que quieres mantener como que muy para ti. Desde el momento en el que Geraldine Bazán y Gabriel Soto dieron a conocer que su relación había llegado a su fin, no le habíamos conocido a otra pareja a Geraldine. Por este motivo, sus fanáticos se pusieron súper contentos cuando ella afirmó que sí tiene nuevo novio. Geraldine sí aclaró que no piensa en casarse otra vez. Ella considera que como ya vivió esta etapa con el papá de sus dos hijas, o sea Gabriel Soto, afirma que prefiere disfrutar la vida al máximo de las cosas buenas que ya tiene en su vida. Acerca de esto, Geraldine confesó, Yo ya me casé una vez y lo que quiero ahorita es vivir, disfrutar la vida, seguir creciendo emocionalmente y profesionalmente. Esta cuestión del matrimonio no me quita el sueño para nada. Recordemos que Geraldine y Gabriel estuvieron casados hasta el año 2018. En ese momento, ambos decidieron separarse. Para ese momento, el matrimonio ya había tenido dos rumores de infidelidad por parte del actor. La primera sucedió con Mario y de Sousa. Una revista de circulación nacional publicó tremendas fotos de Gabriel y Marjorie, jugueteando muy cariñosamente. El segundo momento trascendió, cuando se empezó a decir que Gabriel Soto ya no vivía con Geraldine y con sus dos hijas. Y el nombre de Irina Baeva, uff, salió a relucir por todas partes. Para ese momento, Gabriel Soto e Irina Baeva habían participado en la telenovela Vino el amor. Todo el mundo aseguraba que Gabriel le puso el cuerno a Geraldine con Irina. Al día de hoy, tanto Gabriel como Irina siguen asegurando que nunca tuvieron una relación extramarital. Sin embargo, Geraldine piensa todo lo contrario, al igual que el público en general. Sin embargo, cada quien ya se fue por su vida y ahora Gabriel e Irina están al lado de casarse. Pero volviendo a la entrevista de Geraldine Bazán, respecto a la posibilidad de convertirse nuevamente en mamá, la guapísima actriz dijo que aunque no lo considera necesario, pues es bastante feliz con sus dos hijas, sí mencionó que esto puede llegar a pasar en cualquier momento. Con sus propias palabras, ella finalizó su entrevista diciendo No me hace falta nada, tengo dos niñas hermosas. Pero pues, no lo sé, ya veremos, la vida lo dirá. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.